El día martes en la sesión de la Asamblea Nacional tomé la decisión de irme de una bancada que representa la Mesa de la Unidad Democrática ajena a los intereses del pueblo venezolano. La actuación de la Mesa de la Unidad Democrática ante el país, ante la evidencia, ante las pruebas fehacientes que se presentaron en la sesión del martes, declara por parte de la MUC el acompañamiento de la corrupción como política. Voluntad Popular acaba de expulsarme sin oírme y con mi expulsión lo que hace es ratificar también el compromiso con apañar la corrupción en Venezuela. Yo, y lo vuelvo a ratificar, mientras me expulsan por un lado, más bien lo que hacen con esa expulsión es ratificar que no tienen un compromiso solidario, transparente con Venezuela. Y yo quiero decirle a todos los venezolanos que entre ese partido y cualquier partido de la Mesa de la Unidad Democrática, cómplice de la corrupción, cómplice de la expresión de la antipolítica ajena a los intereses del pueblo, yo tomé la decisión de irme con el pueblo venezolano, de irme con la verdad, de irme con el rescate de la dimensión ética de la política para que la política esté al servicio del pueblo venezolano, de su anhelo y de su sueño. Quiero dejar claro que ahora para estar en la MUC hay que tener un carné político para andar pidiendo real a dietra y siniestra, siendo funcionarios públicos. Y aquí han dado ruedas de prensa a quienes en la Asamblea Nacional el martes se les presentaron cheques que muestran un compromiso antiético en el ejercicio de la política. Se han dado la tarea de descalificarme y yo le quiero decir a los venezolanos que aquí yo estoy con la cara de... Quiero decir que a mí nadie me ha ofrecido ni un céntimo ni me ha ofrecido mi inclusión en el Partido Unido de Venezuela. Pero quiero dejar claro ante el país que para mí sería agradable y para mí sería un honor acompañar al presidente Chávez en la búsqueda de la Venezuela que tanto hemos anhelado muchos de nosotros. Yo desde hoy aquí asumo la responsabilidad y estos días decía, mira, pero qué ejemplo cuando el presidente Chávez ha sido capaz de reflexionar a veces cuando se ha equivocado. El presidente Chávez ha sido casi el único que ha dicho aquí públicamente en Venezuela persigamos la corrupción donde esté y cuando alguien habla así con hechos actúa. Yo no tengo más sino que acompañar a quien en su lucha quiere que este país sea decente. Este país, por amor de Dios tiene que ser decente, transparente. Este país, de una vez por todas tiene que dar el salto hacia la búsqueda de la transparencia y del ejercicio del poder y de la política. Yo estoy dispuesto a trabajar para rescatar la dimensión ética de la política y estaré en ese lugar.